Bueno, estamos listos para dar la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo Jerez, director del país, del programa ampliado de inmunización. Vamos a estar hablando precisamente sobre este incremento del 10% de casos en nuestro departamento. Vamos a estar hablando de la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Y bueno, también vamos a estar hablando del pedido de autoridades de Bermejo para priorizar un generador eléctrico para mantener también las vacunas. Un gusto de verlo en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarle, gracias por la invitación. Bueno, decirle que estoy saliendo desde mi trabajo y me encuentro acá con el celular y estoy muy poca la batería, eso sí, algo que tiene. Háganme la pregunta que sea. Bueno, vamos rapidito, don Jerez, entonces, a ver, ¿cómo están evaluando el aumento de los casos en Tarija? Sí, bueno, estamos, este, bueno, estamos en una meseta sobre los sí para arriba y decirle a la gente, bueno, nos mantenemos así hace dos semanas y hemos bajado de los 200, estamos sobre los 100. El problema es de que me interesa a mí la vacunación, no están asistiendo a lo que estamos esperando. Hay un grupo etario acá encercado, de 30, 39 años, es el que menos se ha vacunado. Entonces, este, no sé, ellos son los que más creo que trabajan o que tienen, bueno, se está pidiendo con la coordinación de la red que se vacune en las tardes también. Tarde y mañana los centros de salud pueden vacunarse y el sábado que están en algunos puntos que sí. El domingo estamos analizando todavía porque a veces no va mucha gente y no hay mucho personal para abarcar hasta el día. Qué complicado, ¿no? Realmente que hay este grupo etario. Una pregunta que nos llega frecuentemente es, ¿se van a aplicar las vacunas Johnson y Johnson y dónde? Bueno, esta mañana estaba la viceministra, nos dijo verbalmente de que las Johnson y Johnson son para las provincias. El jefe nacional del país, me comunicó verbalmente, pero me dijo que preferentemente, con prioridad, son las provincias, porque el campesinado no vuelve, es como una sola dosis, entonces no vuelve para la segunda, para ya no estar, bueno, pidiendo eso a la segunda. Pero analizando nosotros como departamento, las provincias tienen cantidad de vacunas, tienen la Sinopharm, tienen ahora, han llegado 30.000 dosis de la Spooning, la primera. Entonces, vamos a tener que hacer como, bueno, Santa Cruz, si no sacaban otras vacunas, decían, vamos a utilizar Johnson & Johnson, si no se van a quedar con la base Sinopharm. Es que el problema es que están escogiendo vacunas, te cuento que no sé cómo llegan, perdón, mi número de teléfono, que me lleven constantemente gente para preguntarle a Johnson & Johnson. Es increíble. Toda vacuna es buena, toda vacuna produce inmunización, y no elijamos vacunas, nos vacunemos como que estamos, lleguemos a la, estamos a nivel departamental con 40 y casi 2% entre la primera y segunda dosis. Entre ellas estamos en primera dosis con cercado, con 46 por 600. Entonces, estamos yendo bien, estamos yendo bien, que hasta agosto, fin, agosto, septiembre, ya vamos a llegar por lo menos al 70%, si estamos yendo así. Bueno, ahí está, en el total de primera y segunda dosis, ¿qué porcentaje estaremos, Ricardo? A nivel departamental estamos con el 42 y por ciento. ¿Pero solo los que se han puesto las dos dosis? Las dos dosis, bueno, en segunda dosis estamos con el 14 por ciento, ¿no? El 14 por ciento. Bueno, el problema es, el problema es aquí, a partir del día sábado, ya hay la Spoon, que han esperado 90 días, la Spoon ya se empieza a repartir, a vacunar, y entonces la otra semanal llega la otra tongada para los demás que han esperado 90 días, y todos van nivelando poco a poco. Ahí es un desfase, porque se ha esperado bastante, mucho tiempo, ¿no? Tres meses se ha esperado para la segunda dosis. Bueno, ahí está. Para toda la gente que va a ir a la segunda dosis de Spoon, tienen que ir al lugar donde dice su papel, ¿no es cierto? La fecha y el lugar. Correcto. Es que hay personas que quieren vacunarse, los que le toquen en agosto o en septiembre, el sistema le va a rechazar, es un sistema nacional. El día que la ha vacunado, aquí ha llegado el 15 de abril, se ha repartido el 16, el 17 han empezado, recién a vacunarse en cercano. El 17 de julio, entonces son los primeros los que van a recibir que se han vacunado el 17, el que vacunó el 18, el 18, el que se ha vacunado el 19, exactamente la misma correlativa en los centros, puntos que se ha vacunado. Bueno, don Jerez, habrá que insistir en que la gente vaya a vacunarse y concientizar. Necesitamos que la gente se vacune más, necesitamos que la gente se vacune masivamente. Gracias por estar con nosotros. Agradecerle más y gracias por la cobertura y decir justamente que se vacune. Han visto ustedes los partidos de la Eurocopa, estadio lleno, sin barbino, han entrado cada, para que al estadio prenderían el carnet de vacunación o una PCR. Bueno, así tenemos que llegar. Bueno, ojalá, más problemas tengo con las provincias. Son más denuentes, hacen caso a las redes sociales, que no tienen nada que ver, son antivacunas, que son cosas tonteras, que no es nada de salida. Toda vacuna es buena, inmunizamos una alternativa de vida. No va a evitar que no vayas cama o no vayamos a terapia intensiva. Entonces, decirle a la gente que, por favor, acuda a los centros de vacunación y que se vacunen. No escojan vacunas. Entonces, nos vacunemos con la que tengamos. Gracias, buenas noches. Buenas tardes por la cobertura. Buenas tardes. Bueno, gracias a don Jerez. Ahí está, hay vacunas y evidentemente no hay que elegir vacuna. Todas tienen características distintas. La Sinopharm, por ejemplo, que hay una gran abundancia de vacunas, es una vacuna que está hecha con la tecnología tradicional de las vacunas que ustedes conocen toda la vida. O sea, funciona. Eso es lo que quiero decirles. Funciona. Bueno, ahí está, ahí está Liliana Arce conversando con el director del país. Decía, el problema es que hay grupos. Y llama la atención eso, Liliana. Mira, el grupo que menos va a vacunarse es de 30 a 39 años. Sí. Y es el grupo con más actividad laboral. Y se está vacunando sábado. Y se está vacunando domingo. Entonces, no hay pretexto, realmente. No hay pretexto, realmente. No hay pretexto, realmente.